María del Valle Weidman, te presento. Un gusto. Mi amiga, dermatóloga, ¿cómo andás, Valle? Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenida. Gracias. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Hace calor afuera un poquito? Mucho calor, sí, hace calor. Ahora estamos un poquito mejor, acá adentro. Acá está hermoso. Hermoso, sí, sí. Pero el solcito está bravo. Sí. Si a esa altura del año el solcito está bravo. En realidad todo el año está bravo, que ese también es otro tema, ¿viste? No, porque estamos el 31 de diciembre, me voy a azotar en el sol, me tengo que poner protector. No, no, poner protector siempre, ponerte una pantalla siempre, es lo mismo. ¿Viste que el verano es tremendo para esta cuestión? Sí, sí, totalmente. Por lo menos la gente toma conciencia, compra el protector solar, se hace la provista para el verano, es cierto. Claro, claro. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? ¿A qué nos ponemos de acuerdo, no sé, a la piel de cada uno? No, y la cara, el cuerpo. A la edad, la cara, el cuerpo, los factores, los protectores. Hay que protegerse todo el cuerpo. La gente tiene el tema de la cara porque en verdad se la quiere cuidar para que no le aparezcan manchas, para que no le quede arrugada, pero lesiones por daño solar pueden aparecer en todos lados, en la cara, en el cuerpo, o sea, todo el cuerpo. Las manchitas, esas típicas manchas de sol. Hay manchas que aparecen más por el sol y entonces el protector previta o previene que te aparezcan ese tipo de manchas. El daño solar es acumulativo, te va produciendo daño solar, por eso es tan importante ponerle protector a los chicos, porque el chico que está creciendo es como que el daño encima es mayor. El quemado que produce ese rojo, que te produce ampollas, es justamente todo lo que te va dañando, y te va dañando a lo largo del tiempo, hasta que un día te pasa la factura y te aparecen las lesiones que son feas, más allá de la parte estética, las manchas y las arrugas que también te lo puede producir el sol. Los protectores solares, hoy en día hay de todo tipo, variedades, niveles. Con un protector de 30 se dice que uno está protegido, te vas a quemar un poco, pero estás protegido. Yo siempre les digo, menos de 20 o 30 ni compren. Permite que hay algunos bronceadores factor 4, por ejemplo, con color zanahoria y no sé qué. Claro, qué sé yo, para protegerte, el protector, yo les digo siempre, no te tenés que quedar roja, no te tiene que ampollar, vos te tenés que a lo sumo, te tomará un tonito clarito, pero para que esté protegida por lo menos con un 20 o un 30. ¿Qué quiere decir el número, Valle, del factor? Es la cantidad de tiempo que necesita para producir eritema o para producir daño en la piel, eso es lo que se mide. Los bloqueadores son las pantallas solares, que es lo mismo, que generalmente se dice que los que tienen 50 más, viste que hay algunos que dicen 50 más o 60, 70, 80, ya son bloqueadores, que no te quemás, algo siempre te quemás, porque el protector solar, para que sea 100% efectivo, aparte hay que ponerlo un rato antes de ir al sol, hay que repetirlo cada dos o tres horas, si te metes al agua, se va con el agua y hay que repetirlo, si transpirás, te lo sacás, si haces gimnasio, o sea, hay que renovarlo, pero evita el daño solar. Después el protector facial o corporal es más que nada, para mí es por la cosmética. Vienen algunos faciales que vienen con color o que son unas cremas súper livianitas y parece que estás maquillada, entonces si vos andás al sol y trabajás al sol o trabajás en la calle al sol, estás protegida y estás maquillada, digamos, y ni se nota. Hay otros que son blancos que quedás pálido. Es un mimo, pero te protege del sol y sirve, todo depende de lo que estés buscando, ¿no es cierto? Totalmente. Y bueno, el tema del horario de exposición también. Claro. Por eso hemos escuchado muchas recomendaciones sobre eso. Es que es la hora que más daño solar produce, entre las 10 y media, 11 de la mañana, y las 3 y media de la tarde es la hora de mayor daño solar y es la hora que uno debería evitar exponerse al sol. Claro. Y no únicamente el tema de la protección, es el protector solar. Preparar gorros, protegerse con ropa, remeras, sombreros de ala ancha, anteojos, o sea, todo eso también protege, toda la protección física. Claro, claro, claro. Sí, eso. El protector infantil, ¿es lo mismo? Digamos, si yo le saco a mi hermanito que tiene dos años el de él y lo utilizo yo, ¿tiene efecto sobre mí o necesito por ahí uno mayor para adultos? No, no, hay gente que compra para toda la familia, o sea, podés usar vos, el de tu hijo, porque generalmente el de los chicos siempre es bloqueador. Sí hay protectores que no se pueden usar en los niños muy chiquititos, menos de dos años, que son los químicos. Los niños menos de dos años tienen que usar los físicos, que son esas pantallas, fíjate que la de los chicos son como una pasta que quedan más blancas. Hay dos tipos, químicos y físicos. Los físicos se usan únicamente en niños. En el adulto puede usar cualquiera de los dos. El mito, hay un mito sobre la, volvemos al tema de la cara, y a la mancha, y esas cuestiones, que hay que usar el factor de que sea más alto en la cara que en el resto del cuerpo, para que no. No, o sea, teóricamente no. Hay gente que, como te digo, se cuida la cara como para no mancharse, no arrugarse, o no producirse lesiones, pero el daño solar puede estar en todos lados. Además, el cáncer de piel vos lo ves no únicamente en la cara, la mayoría de las veces piernas, brazos, o sea, puede parecer en todas partes del cuerpo. Y lo que ustedes, perdón, y lo que ustedes dijeron al principio me pareció importante, no únicamente el verano. Hay gente que sale a correr a las dos de la tarde, trabaja el sol, o sea, protegerse del sol el año entero, el día nublado también te quema. Claro, porque viste que hay muchas personas que aprovechan por ahí el invierno, por las temperaturas, para salir a hacer actividad física en el periodo de la siesta. Pero, claro, volvés a tu casa, te bañás y de repente te ves la cara bordo. Entonces, también tiene que ver con eso. Cuidado con eso, cuidado también con eso. Totalmente. La verdad que es interesante, la cuestión de las manchas, que empiezan con una manchita en la cara, que se hace un lunar que se modifica, que, ¿cuáles son las señales de alarma que tenemos que tener en cuenta para que no te aparezca un melanoma de llamas? Melanoma es el cáncer de los lunares, de las manchas de piel. Ahora, hace poquito fue la campaña del cáncer de piel, en el noviembre, que tratamos de promocionarlo nosotros en el hospital, pero controlamos los lunares todo el año. El cáncer de piel puede ser de los lunares o puede ser de la piel en sí. ¿Qué te tiene que alarmar? Siempre le decimos, un control de las manchas o los lunares una vez al año, te controlás y te sacás de duda. El lunar o la mancha, si cambia de forma, cambia de tamaño, cambia de color, te crece en diámetro, se pone irregular, consultalo. Y después si te aparece de la nada una manchita en la piel que no te cura, que se te hace cascarita, que se te ampolla y vos ves que no te sana, y bueno, consultar que te he sacado todo a tiempo, siempre se cura. Perfecto. Bueno, y reforzar la crema, ¿no? No es que te pones una vez, digo, la crema, el protector solar, el confactor, más de 30. No es que te pones una vez al principio y ya está, y te olvidás y demás. No, 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 no. No, cada vez que te metís al agua. Yo me llevo en el chaleco de correr. Prícticamente, ¿no? Para la cara, sobre todo. Para retocar. O sea, yo sé que está cara la crema que no le querés gastar en un saque. No, no, no. No, pero claro, pero peor, ¿no? Más caro, ese es el problema. Más caro son las consecuencias. Claro, las consecuencias. Totalmente. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, algunos tips, entonces, para tener presente, ahora que se viene el verano, aunque voy a darse todo el año, ya nos quedó claro, con María del Valle Weidman, que es dermatóloga, que es una querida amiga, además. A ver, ¿la consulta que más recibe, me pregunta la productora, la consulta más común que tenés ahí en consultorio? ¿Del tema de la piel, del cáncer de piel? ¿El tema de la piel o en general? Sí, en general. En general, en general, de todo. ¿El dermatólogo en general? Sí. ¿Acné? ¿Acné? En este momento vienen mucho por el tema de las manchas, no sé si porque la gente ha escuchado el tema del cáncer de piel o bien el verano. Es bastante común, se vienen a controlar. La verdad que yo creo que hay bastante conciencia. Bien. Sí, capaz que el acné. El acné gana. Acné juvenil, adolescente. Perfecto. Bueno, ahí tenés un tema para una próxima visita, Virginia. Sí, dale. ¿Qué te parece? Acné juvenil, a ver cómo lo tratamos y todo lo demás. Las consecuencias. Me decía, si hubiera sabido cuando era adolescente estas cosas, ¿no? Tenía más herramientas, más conocimiento. Bueno, caramba, tal vez le hubiera pasado un poquito mejor, señora. Pero bueno, qué sé yo, ya está. Estamos en otra. Vaya, querida, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias a usted. ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo te puede ubicar? No sé, tenés redes, no sé si tenés algún lugar. Sí, yo tengo mi consultorio en calle Salta, Salta 419. Trabajo en el Hospital San Martín. También. También. El tema de que hicimos campaña hace poquito, ahora en noviembre, fue sin turnos. O sea, la gente iba y se controlaba, pero nosotros hacemos controles todo el año, en todos. En el consultorio, en la parte hospitalaria. Si tenés una mancha o algo que te llama la atención o nunca te controlaste, yo creo que vale la pena ir a hacer un control y te quedas tranquilo que está todo bien. Fantástico. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.